Música Mujer, te amo, que no puedo, no, no puedo estar sin ti Y el pensamiento me dice lo que siento sin tu amor Mujer, mujer, si me dices que me quieres poco Te aseguro que me vuelvo loco Mujer, mujer, quiereme como te amo Te quiero a ti, ay, quiereme como te quiero a ti Música Mujer, te amo, que no puedo, no, no puedo estar sin ti Y el pensamiento me dice lo que siento sin tu amor Mujer, mujer, si me dices que me quieres poco Mujer, mujer, de seguro que me vuelvo loco Mujer, mujer, quiereme como te quiero a ti Ay, quiereme como te quiero a ti Música 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 Música